Buenas gente Hoy tenemos que filmar así porque Esto es VGA No se va a poder filmar normalmente Y además tengo la PC Procesando otro video Así que espero que me estén escuchando bien Esta es una máquina De un cliente Que hace boludeces Así que vamos a conectar Esto necesita VGA Si es viejo como la miércoles Vamos a desconectar HDMI porque si no El monitor este HP Le encanta switchear a la entrada que no es Es HP, que quiere No se le puede pedir peras al Olmo Ok HDMI en activo Bueno, vamos a ver Por supuesto Una de las cosas que siempre hacemos es Ver que tengamos más 5 PCB Y ustedes por alguna razón no lo están viendo Ahí está, ahí abajo 5.15 Está bien La PC arrancó sola Eso no es bueno No debería Les puedo asegurar que esta máquina no andaba Cuando estaba en lo de mi cliente Aparecía, hacía toda clase de artifacts en la pantalla Le dije, mirá, tenés muerto el O la fuente o la memoria debe estar jodida Y ahora anda Hijo de puta No te puedo creer, boludo Me está jodiendo que anda Nada, no puede ser Nada, vamos a usarla un poco Que se yo Ya lo que veo es que está tapado El cooler De Steam Viewer del Orto A ver De paso vamos a revisar A ver que tiene esto Lavasoft Buen compañero Ya estuvieron instalando Boludeces Hubo este antivirus Del año del moco Vamos a sacar esta basura No, después salvo eso Todo normal Vamos a buscar Voy a buscar los pendrive Y vamos a correr Igual tengo que Tendría que Tiene un poquito de tierra A ver donde está la fuente Pero es raro Porque esto está en un negocio Y estos gabinetes Son conocidos por Joder el flujo de aire De las fuentes Increíble Que anda bien Me preocupa que no Vamos a apagarlo Vamos a prenderlo de nuevo igual Me preocupa que no Que no falle así De una Mirá que Hacía Artifact No sabía el desastre Era cualquier cosa Voy a buscar los pendrive Vamos con el Falcon 4 Ultimate UCD Porque esta máquina Es de la época Así que seguramente No va a tener problema De bootear de esto ¿Dónde está el botón De power de esta cosa? No prendió Ah, sí, ahí está A ver No me acuerdo cuál Así que nada Toco todo Ah, Gigabyte F11 F12 debe ser Se ve, ¿no? Tripo de faloposo El único Para el único Que sirve para crujir Hard disk No me vas a dejar Seleccionar cuál No vuelve a pendrive Fuck Ok Vamos a ver Vamos a probar con el otro Por eso hay que tener varios No me anda el control de él Anda pero cuando le das Todo tres veces Ahora sí Instant DT 101 Quiero hacer un memtest Primero que nada Bueno, vamos a ver un ratito Acá al memtest Y reporto Si encuentro algo raro Ahí estamos en el testeo 7 Y no falló Típicamente si llega el testeo 7 Y no tenés nada acá abajo Ya está Ya la memoria está bien Vamos a moverla en gachito Ahí está Lo que hice fue mover la memoria Agarré la memoria y la moví así Ahí está Es un falso contacto de memoria Ya está Te tengo Ok Memoria Super talent Y no me explica mucha confianza Pero Ahí nada Funcionó hasta ahora Ah, igual es Contacto sucio seguro La tierra Los años Vamos a borrarla Y eso no genera electricidad estática Sí Por eso tengo puesta el dedo del otro lado Y estoy descalzo en el piso Porque hacer esto Absolutamente Genera electricidad estática Y no No alcanza Con tocar la carcasa Porque la carcasa Puede estar aislada De la memoria Por eso tengo el dedo Sobre Sobre la parte de la memoria Cuando hago esto Puede igual que la memoria Está en medida débil Esa es una máquina vieja No me extraña Esto es un Atlón Atlón X2 250 O 240 Algo así Vamos a también darle Con aire comprimido En el slot de memoria Bueno No había que darle Tenemos que no llenar Ahí durmiendo Ok Y ahora le damos Con limpia con tasto Casi no tengo más Con Tagmatic Eso es malo Se supone con Tagmatic Para un ratito Igual Con Tagmatic Igual es bastante rápido Lo saco y le hago WikiWiki La pongo varias veces Para ayudar a limpiar El contacto Ahora no arranca Más la memoria Me ha pasado Haces esto Y no arranca más Ok No arrancó el cooler Ok Eso es una buena señal Siempre cuando la PC Arranca sola Salvo que esté configurada Para que haga eso Pero Normalmente no es una buena idea Que haga eso Ok Vamos de vuelta En mente esto Kingston DT101 Movemos un cachito La memoria Un cachito No hay que darle Así mal Es hacerle Un WikiWiki Apenas Una cosa así No debería colgar La máquina Pero antes nada Es Creo que hice así Apenas la toqué así Y ya se colgó Y ya se rebuteó Así que Si Falso contacto de memoria No es raro En máquinas Que tienen una banda De años Cantando Es una máquina Está en una oficina Para atención al público Nada más Es algo revoludo Lo único que hace Es Consultan precios Y ese tipo de cosas Atienden mercado libre Esas cosas Nada más Haces uso de oficina Y nada Está prendida Todos los días Todo el día Desde hace No sé Debe tener Esta máquina Tiene más de 10 años seguro Más Tiene Windows 7 Tiene 4 GB de RAM Atlón Es un 240 O 250 250 O sea De dos núcleos Nada más Memos DDR3 Y bueno Vamos a dejarlo Un ratito A ver si pasa El testeo Llega el testeo 7 Si llega el 7 Lo consideramos ok Y después quiero chequear Estado del SSD Bueno Todo en orden Y esta vez Le hago Wiki Wiki la memoria Y ya no se cuelga Así que Parece que Un Caso tonto De falso contacto De memoria ¿Cómo no se me ocurrió ¿Cómo no se me ocurrió eso Cuando lo probé Allá en el taller? Porque la vi Cuando vi que tiraba Artifacts en la pantalla Y digo Chao Olvídate Están antes desvoladas La fuente De esa Un quilombo importante Y al final 12.1 Es estable Yo siempre miro La barrita esa Para ver si se Si está Si está re wavy Así Porque Nada La fuente está regulando Para el culo Pero No es el caso 3.4 Típico De estas fuentes Que tira un poquito Más alto 5.1 El violeta 5.1 Ese es el Más 5 USB Esa es la tensión De power on Y No se si llego Al menos 12 Que igual Acá no se usa En esta máquina Pero ahí está Está bien Menos 11.8 Ok Si Y aparte El hecho de haber Estado pokeando Y todo eso No No reseteó la máquina Porque Sigue testeando memoria Así que Es una buena señal Y a veces Lo que puede pasar Es que Tenés inestabilidades Raras en la fuente Y no está filtrando Correctamente Pero Eso ya requeriría Ponerme con el osciloscopio Y todo eso Y ya excede Una revisión Superficial De la máquina O sea Realmente Creo que ya Encontramos el problema No creo que tenga un problema De estabilidad de fuente Así que Bueno Vamos a salir de acá Tendría que Bustear con el Sterelex Si me da tiempo Que no creo No me va a dar tiempo Tarde mucho Ok Si Normalmente lo haría Con la computadora Pero entre que estoy Editando un video Entonces la computadora Está Laburando Y encima Esto es VGA Entonces No puedo conectarlo A la RGLIN Para que ustedes vean El video Directo Si no Si hubiera esperado Hubiera hecho eso No sé si esto va a cargar El Sterelex Pero bueno Vamos a intentar Una máquina muy chiquita Con 4GB de RAM Windows 10 Está bien que es un PE Pero igual Bueno Ahí estamos Lo que quería ver Era el Smart Hard Disk Tengo Smart acá No Entonces Diagnostics Si Nunca me acuerdo Donde está Crystal Disk 96% 21.000 horas online Claro 2.800 encendidos Vamos a ponerlo En decimal Avance features Donde mierda Era raw values Decimal Ok Nunca entendí Este Where Where range delta O sea No No he visto Nada que me explique Qué bien Qué es eso O no Y encima No lo tienen todos Y encima Es un montón De eventos Específico Eso es porque La versión de Critadis No es muy nueva Pero igual Este CCD No es nuevo Tampoco Así que ya Debería tenerlos Lifetime reads Lifetime reads No parece que esté mal A ver si está muy lleno Está re vacío Olvídate No che Está Parece que está bien Así que Sí Era eso nada más Falso contacto de memoria Qué bárbaro ¿No? Me la traje al pedo La verdad que no se me ocurrió En su momento Y lo que sí hice Con esta máquina Fue cuando Antes de traérmela La ¿Cómo se llama? La llevé atrás Y la di con el compresor Porque estaba llena de tierra Hasta la manija Se ve que El tema del compresor Y todo eso El mover la tierra Y todo eso Lo arregló Parcialmente El tema de la memoria Pero vieron que igual Cuando la toqué Quedó Tolola Así que sí Limpia contacto Ponle limpia contacto Pones acá Pones acá Y listo Wiki wiki Y ya está Un para arriba Así que bueno Una reparación tonta Pensé que iba a ser Algo un poco más interesante Si no no hubiera filmado nada Pero bueno Ya está Ya lo subí Así que Un video ultra cortito Nos vemos en próxima Gracias Recoméndenme Si pueden O si alguien quiere donar Para el canal Mejor todavía Un convertidor de VGA A HDMI Porque así Cuando tengo máquinas Con VGA Se las puedo mostrar Directamente Cuando hago el video Pero ahora con esto No tengo Así que bueno Si alguno tiene alguna vez O que tiene ganas de donar O me quieren recomendar Alguno para comprar Comenten Gracias Nos vemos la próxima Gracias